Vamos a hablar ahora un poco de un ingrediente muy ligado al postre, aunque también pudiera comerse de otras formas. Estamos hablando de el chocolate, el chocolate que viene del cacao y sus bondades que han sustentado un gran emprendimiento teniendo una marca de chocolate que promete ofrecernos un producto para sentirnos orgullosos en ambos lados de la isla porque se trata de un trabajo mancomunado, Chocolate Quisqueya. Vamos a conocer un poco más sobre este producto y su diversificación y para eso nos complace recibir al director de Definite Chocolate, James Camin, que está con nosotros. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias por tenerme aquí. Vamos a hablar de un tema delicioso y muy importante, muy interesante, es el chocolate. Cuéntanos un poquito de Definite Chocolate y cuál es el resultado a través de Chocolate Quisqueya. Bueno, Definite Chocolate es una marca de chocolate. Trabajamos desde el grano hasta la vara. Nosotros trabajamos con diferentes fincas de cacao de todo el país. También de Atomayor, que hablamos ahora. Hay una finca de San Francisco, Vialta Gracia, Puerto Plata. Y el cacao es como el vino, cada cosecha, cada plantación tiene diferentes notas de cata. Y nosotros siempre tratamos de sacar el mejor sabor de este cacao. Entonces, tenemos varias tabletas de chocolate de muy oscuro hasta, bueno, también un chocolate de leche, un poquito más dulce. Y siempre está ligado con una plantación. Entonces, el 70%, por ejemplo, usamos cacao de Uco Caribe, se llama el productor. Y si ese cacao no hay en ese momento, entonces no hacemos esta vara, porque sería diferente el sabor. Entonces, si usamos otro cacao. Ahora, todavía tenemos el festival de chocolate. No sé si algunos fueron a Agoramol el viernes a Domingo, donde había la feria de chocolate en tres días. Y ahora todavía el festival está, pero no en Agoramol, sino en las empresas. Entonces, cada empresa planifica actividades. Nosotros también, ayer tuvimos un taller de chocolate en la fábrica. Hoy vamos a tener los maridajes de chocolate y café. Y mañana vamos a tener un tour de fábrica. Y ya el domingo cierra este festival de chocolate, la segunda edición. Y puntual para este festival, sacamos en un trabajo conjunto, nosotros, digo, Definite Chocolate y una empresa de Haití, perdón, de Port-au-Prince, Macaya Chocolate, el director se llama Raiz. Sacamos tres barras de chocolates en conjuntos y con ingredientes de la isla. Entonces, estos chocolates tienen nombres, esos nombres sacamos de los, ¿cómo se llaman? Cacicascos. De los Cacicascos. De los Cacicascos. De los Cacicascos, son como abreviaciones de los Caciques. Y sacamos una barra con café y avena. O sea, que hay diferentes composiciones de chocolate. Sí, diferentes barras de chocolate, sí, una café y avena, una con maní, mantequilla de maní, y una con cajuiles y cajuil, bueno, molido, y también pedazos de cajuil. Son todos súper ricos y el sábado lo lanzamos oficialmente en la feria. Y, bueno, ahora sí, queremos dar para adelante para que todo el mundo lo conozca. ¿Dónde puede conseguirse este chocolate? ¿Dónde podemos conseguir este producto? El producto de Quisqueya, ahora mismo en República Dominicana, solo en nuestra fábrica. En nuestra tienda, tenemos una tienda en la fábrica. Y ahora vamos a empezar a hacer la venta, ¿no? Para que lo podamos también vender en otros sitios. La fábrica está en la Camila Enrique Sorreña 41. Eso está en Mirado Norte, al lado de Bella Vista, muy cerca del Downtown Center. Y allá tenemos una pequeña tienda y la gente puede ir y ver también. Tenemos una ventana donde puede ver la producción, puede aprender un poquito también cómo se hace chocolate y poder comprar productos y probar también. Mencionabas que están vendiéndolo aquí en el país, pero que también tienen la, digamos, la proyección de que se venda en otros países. ¿Qué tan bien valorado está el cacao, el chocolate dominicano fuera de aquí? El cacao dominicano es muy valorado. Hay muchas empresas como nosotros, de Bintubá Artisanal, ¿no? Que hacen chocolate artisanal. Que ganaron premio para los chocolates con cacao dominicano. Nosotros también ganamos en el Academy of Chocolate Award en Londres, en el International Chocolate Award en Nueva York, en París, en Singapur también. Algunos awards con chocolate con cacao dominicano. Bueno, los chocolates dominicanos estamos todavía muy al principio, pero ya más y más, hay más y más empresas que hacen muy buen chocolate aquí y están empezando a exportar. Nosotros ya, bueno, nosotros empezamos hace poco en la pandemia, pero ya estamos en Estados Unidos, en Europa. Ya hemos mandado hasta Nueva Zelanda y Australia, pero principalmente Estados Unidos, en Europa, sí. O sea que hay muchas posibilidades de que se pueda hacer, de que se pueda exportar más cacao dominicano, más chocolate dominicano a otros países. Sí. ¿Qué tan difícil es ese proceso? Bueno, nosotros, bueno, el primer paso es, como se dice en inglés, el sourcing, ¿no? Buscar el cacao. No compramos cualquier cacao, como yo mencioné al principio. Es un proceso, ya dura un poquito, ¿no? Primero vamos a la finca o a la plantación donde el productor y vemos cómo trabaja. Si nos parece bien, que vemos que trabaja con calidad y el cacao tiene calidad, bueno, lo cortamos, lo probamos, llevamos una muestra a la fábrica y si nos parece bien, entonces empezamos una relación con ese productor. También en esa relación siempre intentamos apoyar al productor. Bueno, a veces son muy pequeños, a veces son más grandes, que ya saben todo, ¿no? Pero a veces los pequeños están empezando y nosotros intentamos apoyarles con ideas, como poder fermentar mejor o secar mejor. Y en la fábrica, el primer paso es, limpiamos el cacao, es decir, que sacamos todos los granos como súper pequeños o rotos o basura también, en cáscaras, que no queremos en el próximo proceso, que es el tostado, porque en el tostado después está basura, digo, yo la llamo basura. Se quemaría y nos cambia de sabor, ¿no? Entonces eso queremos sacar. Usamos solo los mejores granos en el tostado. Y en el tostado damos de verdad el, bueno, el toquecito que queremos dar, ¿no? Podemos, si queremos quemarlo completamente o no tostar y entre eso siempre buscamos el mejor nivel, digamos, temperatura y tiempo de tostado. Para sacar de verdad la mejor nota de casa de eso. Y después rompimos el grano y lo separamos la cáscara con, ya, lo de adentro que llamamos nips, cacao nips, después. Y luego va el molino. Sí, exacto. Eso también ya es un producto que vendemos, los nips, que se puede usar en granola, en yogur, en ensalada, en batidas, lo uso mucho. Es muy rico y muy nutritivo también. Pero nosotros, el próximo step es el molino, moler, molienda, la molienda. La molienda. Perdón, mi español a veces. No te preocupes, está muy bien, está muy bien. Y la molienda hacemos en molinos de piedra de granito y eso va por tres días, 72 horas, sin pausa. Para tener de verdad un sabor súper suave y, bueno, con chocolate. No queremos grumos en el chocolate, ¿no? Después de eso ya va el templado, moldeado y empacados. Pero los primeros pasos, el tostado y el moler, esos son los pasos más importantes en la fabricación. Para que se vea bonito después, claro, el templado tiene que ser bueno para que tengas una superficie brillante y tienes un correcto snap cuando tú lo doblas. Exacto. Excelente. Bueno, pues para toda la audiencia, ahí está la noticia. Tenemos nuestro país como uno de los países muy valorados en producción de cacao. Y del cacao y sus bondades hemos conversado con James Camin, quien es el director de Definite Chocolate, que es una empresa que se dedica a fabricar el chocolate Quisqueya. Un chocolate, como ya escucharon, con unas particularidades muy importantes que tienen nombres muy característicos y que se cosecha en toda la isla, que se recoge en toda la isla. ¿Alguna otra información que quieras compartir con la audiencia? Sí, tenemos dos marcas, ¿no? La marca principal es Definite Chocolate y Quisqueya es la marca que lanzamos juntos con el chocolatero haitiano para trabajar juntos, ¿no? Y bueno, si alguien quiere saber más sobre el proceso, nosotros hicimos un video y lo terminamos la semana pasada, puede ver en YouTube y puede buscar Definite Chocolate Bean to Bar y allá puede ver el video. Todo el proceso. Es muy interesante y puede ver todo el proceso, desde la plantación hasta la parada.